Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo, Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, ISEAD y Herbol, presenta Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza Buenas tardes, nuevamente un gusto acompañarlos por supuesto por la red Herbol, estamos con su revista de la naturaleza Verdades Ocultas como cada viernes, evidentemente con temas importantes en medio de esta pandemia y de esta emergencia a nivel mundial Estoy acompañando hoy a Pablo Solón, Pablo como estás, un gusto nuevamente estar contigo Un gusto estar contigo Claudia, cada mes y una semana nos volvemos a encontrar aquí en Verdades Ocultas y ahora para hablar de un tema muy preocupante y muy grave en Bolivia y a nivel mundial Exactamente, lo hemos denominado al programa de hoy Colapso Climático Y bueno, vamos a tener invitados especiales, pero lo deseamos Pablo Estamos viviendo una pandemia que sin duda tiene ejes transversales Pero también esta semana hemos tenido eventos importantes dentro de estos Sin duda están marcados por los incendios, estos escenarios que han obligado también a que desde el gobierno se encaminen decretos Uno de ellos es importante, se ha decretado emergencia nacional a causa de estos incendios Y esto obviamente habilita la disponibilidad de recursos y la petición incluso de ayuda internacional Vamos a hablar de estos temas, pero sin duda está también marcado por el tema mundial Así que tenemos invitados especiales, hoy está con nosotros Manuel Morales Va a estar con nosotros de la Asamblea por los Bosques Y está Gonzalo Col, que él es director de la Fundación Tierra Pablo, así que con ellos vamos a estar tratando temas importantes que tú ya los vas a mencionar también, Masala Sí, un gran placer poder contar con estos invitados tan conocedores de la problemática que vamos a tratar Lo que está ocurriendo en el mundo es un agravamiento de la crisis climática Algunos lo denominan ya un colapso climático Para empezar por el norte, en Estados Unidos tenemos una ola de incendios que se están produciendo en la costa oeste Que están afectando a California, a Oregon y al estado de Washington Estamos hablando de millones de hectáreas que también se están quemando allí En parques y en una situación no solo que el fuego está devastando, engullendo, como dice la prensa, pueblos enteros Mucha gente ha tenido que escapar de sus hogares Sino que se han levantado columnas de humo y de aire tóxico Que incluso ha llegado a los 12.000 metros de altura Es una situación muy grave, sobre todo para quienes en, por ejemplo, el estado de California Hay más de 100.000 personas que no tienen casas De los cuales decenas de miles de ellos viven en la calle Y tienen que respirar este aire tóxico Las imágenes son sobrecogedoras Y hemos querido mostrar en el anuncio de este programa por las redes Lo que significa la cercanía entre los fuegos, los incendios y estos pueblos, estas ciudades Pero no solamente tenemos esta situación allí Sino que también tenemos fuegos aquí Y lo que queremos es un poco poder ver Cómo lo que está ocurriendo en nuestro país Lo que ocurre y ha ganado la prensa internacional en Estados Unidos Está interconectado ¿Qué similitudes podemos encontrar entre estos incendios que se están produciendo en Estados Unidos Y los incendios que se están produciendo en Bolivia? Agradeciendo, Pablo, por la invitación Saludos a Manuel y Claudia, por supuesto Creo que es un tema importante el que planteas La necesidad de ir conectando los distintos desastres ambientales Y no solo ver Bolivia como un caso aislado Creo que es importante el esfuerzo de hacer estas conexiones transfronterizas Tenemos que entender lo que pasa en Bolivia En relación a lo que pasa en Brasil fundamentalmente Y lo del norte creo que tiene una diferencia con lo nuestro Según las noticias se habla de que hasta ahora habrían como 30 personas fallecidas Por este incendio que se descontrola Por lo tanto habría que entender que se han producido en zonas cercanas a diferentes poblaciones Con asentamientos Algo en que en el caso boliviano no hemos sufrido ese tipo de consecuencias Con personas fallecidas Ese creo que es una diferencia importante Lo otro es que se habla de más de un millón de hectáreas Lo cual ya se considera como un desastre de carácter nacional Y para nosotros los millones creo que nos representan mucho Porque el año pasado teníamos cerca de 4 millones de hectáreas Y a nivel nacional como 5 millones Y ahora acercándonos a un millón de hectáreas Lo cual también tiene que ayudarnos a pensar Que debemos tomar con mayor seriedad las cifras Y no es cuestión de sumar millones Creo que debemos poner límites Y saber qué es desastre ambiental Hasta qué punto si hay que hacer quemas y chequeos Debería estar permitido Entonces los temas de control y regulación En nuestro caso son bastante flexibles Y hace que el desastre que vemos en el norte No se repite año tras año En nuestro caso es algo que acostumbramos ya a ver todos los años Es un desastre ambiental que se repite cada año Y con cifras extraordinarias como el de la gestión pasada Creo que estos incendios Mira, se están dando en Siberia Se dan en España Hemos visto también en Australia Todo lo que es la Amazonía Y en Estados Unidos Y se puede señalar que todos tienen un común denominador Que es el tema del calentamiento global Porque son incendios donde cada vez hay más condiciones Para que estos adquieran características O dimensiones catastróficas Estamos hablando de lugares donde hay mucha sequía Estamos hablando de lugares donde hay mucho viento Estamos hablando de lugares donde hay condiciones Para que estos incendios sean ocasionados De manera intencional o de manera casual Puedan expandirse Y en el caso de los incendios que ha habido en Bolivia Incluso algunos han hablado De que se ha presentado como de sexta generación O sea, se empieza incluso a hablar De una clasificación de estos incendios Y en el caso de California Los incendios son tan fuertes Que generan una columna de calor Que sube hasta el cielo Y al enfriarse vuelve a caer al suelo Entonces de pronto Te llueven cenizas Y como el clima ha cambiado Y el suelo está seco Entonces de pronto Un incendio Que debería tener En el piso Digamos, un recorrido normal De pronto empieza a llover fuego Desde el cielo Y estos incendios Se han ido generalizando Se han ido agrandando De tal manera que ya no hay fuerza humana Inmediata, digamos Que pueda apagarlos En Estados Unidos Se afirma que la mayoría de los fuegos O casi todos Su origen son accidentes Muy pequeños En el marco del cambio climático Y la sequedad del ambiente Mientras que en Bolivia Hay intereses detrás de las quemas Los incendios comienzan Ahora cada vez más temprano Pero diríamos con fuerza Desde el mes de abril, mayo Entonces se van acumulando Junio sube de intensidad Agosto es un mes alto Junto con septiembre Y más o menos baja en octubre Ahora estamos a mediados de septiembre Todavía tenemos que esperar Qué es lo que sucede En las próximas semanas Y los datos finales De la magnitud De los incendios del 2020 Sabremos a finales de octubre Sin embargo Yo tengo algunos datos Que podrían ser de interés Para compartir Al 15 de septiembre Y es que solamente En Santa Cruz Habríamos alcanzado Un total de 550 mil hectáreas Quemadas Hasta el 15 de septiembre No es la misma cifra Que hemos registrado El año pasado El año pasado En total Fue más de 3.6 millones de hectáreas Ahora es como un 25% Sin embargo Decir medio millón De hectáreas quemadas No es poca cosa Es un dato Todavía De alto costo ambiental En el contexto En el que estamos viviendo Es evidente Que estos incendios Están orientados Hacia el Beni Este año Sí podemos afirmar El año pasado Era la chiquitanía Muy concentrado Pero ahora Hay un crecimiento Hacia el Beni Y evidentemente Esto También está Siendo Evidente Que se están quemando Territorios indígenas O sea Los fuegos Están yendo Hacia territorios indígenas Hacia parques nacionales Áreas protegidas ¿No? Ahora está el caso De Noel Que el mercado Y Todo eso Nos muestra Que hay realmente Una direccionalidad En los incendios Y vamos a continuar Hablando de esto Y haciendo un análisis Pero también tenemos Otras áreas Que tocar Y es esta acción popular Que también se ha encaminado En contra de esta evaluación Para el uso de transgénicos En nuestro país Y vamos a tratar también Porque estamos a poquito Nada más De estar en esta semana Por el clima Así que vamos a hablar De todos estos temas Por supuesto A través de la Red Herbol Nuevamente Gracias por acompañarnos Vamos a irnos Al primer corte En la revista De La Naturaleza Verdades Ocultas Y ya retornamos Continuamos con su revista Verdades Ocultas Nuevamente un gusto Acompañarlos Como cada viernes Por supuesto A través de la Red Herbol Verdades Ocultas Es una iniciativa De varias organizaciones E instituciones Están Fundación Solom Fundación Jubileo ISEAD Ecotambu Y por supuesto El grupo de cambio Climático y justicia Hoy estamos tocando Algo fundamental Cambio climático Y que sucede Con los incendios No solamente en Bolivia Hablamos en el primer bloque Sobre el tema De los incendios En California Un hecho recurrente Cada año Y este año La gravedad Es mucho más aguda Porque ya se han quemado Prácticamente La extensión De Puerto Rico 1.3 millones de hectáreas Exactamente Así que Es una situación Alarmante Estamos con invitados Especiales Obviamente estamos En esta temática Con dos expertos Manuel Morales Nos acompaña Y Gonzalo Col Quizá el otro dato Importe un poco más Para el debate Y para la población Y es el hecho ¿Dónde se produce? Porque esa tierra No es tierra de nadie Es tierra fiscal O es tierra De propiedad privada Individual o comunitaria Y nosotros Hemos cruzado Ese dato de tenencia De la tierra Con áreas quemadas Con estas cicatrices Y lo que hemos descubierto Y lo que hemos descubierto El año pasado Lo mismo Ahora se repite Es que las principales Propiedades afectadas Son en primer lugar Tierras fiscales Que es más del 50% Y en segundo lugar La gran propiedad Agropecuaria La gran propiedad Agropecuaria Es foco De nacimiento De calor De fuego Y que en muchos casos Atraviesa tierras fiscales Y esto tiene Un significado Muy especial Primero Las grandes propiedades Siguen protagonizando Incendios y quemas Y es algo Que no siempre se dice Pero las cifras Indican Y reiteran Este año Este comportamiento En el país Y segundo Las tierras fiscales No se queman Necesariamente Solamente por accidente Utuquis Puede ser un caso Accidental Pero al margen Del parque Utuquis El resto Son tierras fiscales Que se están disputando Diferentes tipos De propietarios Asentamientos Empresarios Es algo Que tenemos que parar De alguna manera En tanto No se resuelva Esta disputa Y el tráfico De tierras Estos incendios Van a continuar En tierras fiscales Detrás de los incendios Están Traficantes de tierras Eso hay que decirlo Con absoluta claridad Están Ganaderos Y también Están empresarios Que quieren ampliar La frontera agrícola ¿No? Para Sembrar Estos productos Que ya durante Estos últimos años Se ha visto La intencionalidad Acuérdense Que el gobierno De Áñez Ha vuelto A ratificar Este año A través del Ministerio De hidrocarburos La intención De volver a comprar O de mantener O de mantener El programa De compra De etanol Eso significa Que están pensando Seguir comprándoles A los empresarios El alcohol Anidro Y eso significa La ampliación De la frontera Agrícola Del sector Que está vinculado A la producción De caña De azúcar También Sabemos Tenemos Datos Fidedignos Que se está Introduciendo Maíz Transgénico Incluso De contrabando Y evidentemente Son lugares Donde Se está Queriendo Sembrar Esto Lo mismo Que eventos De soya Transgénica Que no sabemos Cuáles son Y que no están Amparados En la ley Entonces El tráfico De tierras La ampliación De la frontera Ganadera El gobierno De Áñez También Eso me olvidaba Decir Que Ha reiterado La intención De hacer Un Un cabildeo A favor De los ganaderos Para que se siga Exportando Si bien no Carne a China A otros países ¿No? Ya sea vecinos O del Asia O sea Mantienen ellos La expectativa De arrasar Los bosques Para Meter el agronegocio Y poder hacer Grandes exportaciones Entonces Creo que ese es El contexto Boliviano Que es distinto Al de California Pero que sí Es muy parecido Al del Brasil En el Brasil Realmente este año Ya son quemas salvajes ¿No? Lo que pasó En Bolivia El año pasado Ahora se está dando Con mucha más fuerza En el Brasil Y realmente Hay una intención En el lado Brasilero De ampliar Violentamente La frontera agrícola A través de la quema Definitivamente Esta semana También se han dado Otros temas Importantes Es la Abrogación De este cuestionado Decreto Promulgado Por el gobierno Debo Morales El decreto 3973 Que lo que hacía Era avalar Las quemas En nuestro país Y se abroga Frente a toda Esta demanda Y este escenario Sin duda Del incremento De los incendios Y de las quemas Prácticamente En el oriente Ya se ha abrogado Este decreto Pero Gonzalo Ha habido En febrero Una petición De organizaciones Colectivos Sobre la abrogación De todo un paquete De normas Denominadas Incendiarias Que incluían Ni el más importante El decreto El decreto Creo que Hubiera sido Lo más fructífero Importante Que Hago Después Trabajo A la sociedad Civil A quienes Han presentado Esta demanda De acción Popular Y abrogue El decreto Transgénico Eso sí Sería Un buen Indicador De que Se está avanzando En la dirección Correcta En estos temas Pero No ha sucedido Eso Por lo tanto Este No lo quiero decir Pero me veo Obligado A concluir Que lo que Se ha hecho Es simplemente Un acto De campaña Electoral Y con eso Se ha pretendido Calcular Votos Y no así Reducir Los incendios Si se Si este gobierno Por más transitorio Que fuera Si en realidad Hubiera querido Hacer algo Sobre el desastre Ambiental Del año pasado Más que Buscar una Ecosida Lo que correspondía Era Llevar adelante Una auditoría Ambiental Integral De la chiquitanía Eso no ha sucedido Por lo tanto No se han identificado Responsabilidades No se han iniciado Procesos penales No hay datos Técnicos Documentados De cómo Dónde Quién Provocó El desastre Ambiental El año Pasado Y es algo Deficiente En este momento Y que no va a servir Vamos a necesitar En adelante De ese tipo De estudios Técnicos Y es algo Y es algo Que creo Que tenemos Que empezar A hacer Todos los años Cuando los incendios Tienen la magnitud Que tienen En estos dos últimos años Especialmente en Santa Cruz Pero también En Beni En este caso ¿Cuál es la relación ¿Cuál es la relación Que hay entre Más transgénicos Y más deforestación? Entre más transgénicos Y un impacto Sobre el cambio climático ¿Hay relación? ¿No hay relación? O el tema De los transgénicos Y los agrotóxicos Es un tema Más De los consumidores De salud Del consumidor ¿Cuál es la situación Sobre este decreto Transgénico Y su impacto Sobre el medio ambiente Y la biodiversidad? El debate mundial Que hay sobre los transgénicos Están determinando Que la mayoría De los transgénicos Están atentando Y están afectando En el cambio climático Están atentando Al medio ambiente De manera muy sensible Y hay una afectación Al cambio climático Te voy a poner un ejemplo En el caso Por ejemplo De los biocombustibles El etanol Y el diésel El aceite de soya ¿No? Que se va a mezclar Con diésel Y ya la FAO Y la Unión Europea Ha manifestado Su voz Indicando que Son La producción masiva De estos Agrocombustibles Generan mayor contaminación ¿No? Que el uso De los Combustibles fósiles Y eso ha sido notable Ha sido espectacular ¿Cuál es el grado? ¿No? Ellos plantean Que en Europa Donde se está utilizando Esta mezcla Se debería reducir De 10% Que es la mezcla A un 3.8% Que ese sería El indicador europeo Que marcaría Como límite máximo Poderle comprar A empresarios El alcohol Anidro O que el aceite Se haga la mezcla Con el diésel Para obtener Este Esta mezcla De diésel Imagínate 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 Que en la Argentina Se está debatiendo Y el sector De los agronegocios Quieren A través De modificar Algunas leyes Que se puedan Meter Hasta un 15% De mezcla La ley Boliviana Del etanol Que aprobó Evo Morales Que casi todos La No la perciben Muy bien La 10.98 Del 16 de septiembre De 2018 Establece Una mezcla Del 25% O sea Wow Se ha disparado Entonces ¿Qué es lo que pasaría? Si el estado boliviano Compraría Etanol Y esta mezcla De aceite De soya Transgénica Para mezclarlo Con el diésel Prácticamente Nos estaríamos Suicidando Ambientalmente O sea Nos estaríamos pegando Un tiro En el pie Porque La ampliación De la frontera agrícola La subvención Del diésel Con el que tienes Que producir Esos transgénicos El producto En sí mismo Que ya vendría Subvencionado A favor de los empresarios Pero además Que todo el bulto Lo tiene que comprar Yacimientos Petrolíferos Fiscales No es un negocio Donde los empresarios Van a abrir su surtidor Van a hacer la mezcla Y por su cuenta Por su riesgo Van a vender este producto Sino que además Le indilgan A que YPFB Tenga que hacer La compra total Y hacer la mezcla Construir tanques nuevos Porque no se puede Almacenar Estos agrocombustibles En cualquier otro tanque Tienes que generar Tanques nuevos Administrarlo Y llevarlo A los surtidores Todo eso Tiene un costo Que ya haciendo Los cálculos Prácticamente Genera un daño Económico al país Y un daño ambiental Entonces Con el caso concreto De los transgénicos Que se han pretendido Introducir En Bolivia Masivamente Para el tema De los agrocombustibles Ya está demostrado Que ambientalmente Son un peligro Imagínate En el resto De los transgénicos Que se estarían Intentando introducir Que también tienen Un riesgo Mucho mayor Como es el caso Y te pongo el ejemplo Para terminar De la soya HB4 Y la soya intacta Que a diferencia De la soya R1 De primera generación Que es la que hay En Bolivia Estas soyas Ya no necesitan Que se utilice Hasta 3 litros Por hectárea Sino que incluso Pueden cargar Hasta 10 litros De agrotóxicos Glifosato Glufosinato Por hectárea Entonces Imagínense El daño ambiental Y como La introducción De nuevos transgénicos Realmente golpea Al medio ambiente De una manera brutal Para que la gente Entienda un poco Gonzalo ¿Qué significa Este punto? La abreviación En la evaluación ¿A qué nos estamos Enfrentando con esto? Básicamente ¿Qué es lo que va a hacer El comité de bioseguridad En este tema puntual De la abreviación Para evaluar El uso De estas semillas Transgénicas En nuestro país? Bueno La intención Es saltarse De todos los procesos De control De regulación ¿No? De cuidado De riesgos ambientales Riesgos socioambientales Y para la salud humana Y de golpe Empezar a introducir Y poner bajo producción comercial Estos cultivos transgénicos En el país Uno de los argumentos Que hemos escuchado Al sector empresarial Es que Los estudios Ya estarían hechos En otros países Por las mismas compañías Y que por lo tanto No valdría la pena Repetir estudios En el país ¿No? Es un argumento Que utilizan Por ejemplo Para justificar Este proceso Entre comillas Acelerado Sin embargo Sin embargo Más allá De que puedan existir Estudios afuera O no Hay un tema importante Que creo que Este Lo trabajamos De igual manera Manuel Pablo Por ejemplo Y es el hecho Que Esto significa Consolidar Un modelo De agronegocio Que tiene Altísimos costos Ambientales Ambientales Sociales Y en términos Económicos Es perverso Para la economía Nacional Es un modelo Donde Se pretende En el caso De la soya Introducir Otras variedades Primero Por la presión De Biosebes Esta empresa Argentina Que se está Haciendo Transnacional Y que ahora Tiene Acciones También De Monsanto Monsanto Está invirtiendo En esta empresa Que se está Haciendo cada vez Más grande Está por detrás De esta soya Resistente A la sequía Que Manuel Mencionaba Y por lo tanto Hay un lobby Y una presión Fuerte Para introducir Porque para ellos Son mercados nuevos Son mercados Emergentes Entonces por lo tanto No hay Un estudio Específico De que necesitamos Ese tipo De variedades Para mejorar La producción Los rendimientos La productividad En el país Es un problema Central Y tal como Están los indicadores Básicamente A probar Con este decreto Semillas Transgénicas Es como una aspirina Los datos Ya han demostrado Que en Producción Por tonelada En rendimientos Por Perdón En rendimientos Por hectárea En el caso De la soya Estamos por debajo De dos toneladas Y casi Casi Al mismo nivel De los rendimientos Que obteníamos Hace 15 Hace 20 años Con la soya Convencional Entonces El aumento Que ha tenido Ha sido Momentáneo 4 o 5 años Después otra vez El declive Y lo mismo Va a suceder Con nuevas variedades Y para terminar Menciono Para no mencionar Todos los cultivos El caso Del trigo El trigo Creo que Por decreto O poner un listado Largo En el decreto Es una irresponsabilidad Total Que debería merecer Otro tipo De procesos Judiciales De responsabilidad En mi opinión En el caso Del trigo Sin ningún Conocimiento Y justificación Se pretende Aprobar Para su producción Comercial Y consumo Ningún país En el mundo Ha aprobado La producción De trigo A nivel comercial Y nosotros Queremos Ser los primeros ¿Cuál es la justificación? No hay ninguna justificación Creo que es el mejor ejemplo Que demuestra Que no es verdad Que por detrás Hay estudios Que respaldan Consolida Etcétera La introducción De este tipo De cultivos Para acelerar Los procesos De evaluación Y de control Entonces Tiene muchísimos Muchísimos Justificaciones La demanda Del sector popular De la sociedad civil De decir Este decreto Es totalmente Irresponsable Y ni siquiera Creo Merece Una discusión Técnica De sus alcances Simplemente Debería Abrogarse Y cumplirse Lo que dice La constitución No regularse Por ley Que es lo que creo Que tiene que hacer Se va a llevar Se va a llevar adelante El próximo viernes Una audiencia En Santa Cruz En la sala Constitucional Para considerar La acción popular Que un conjunto De activistas Representantes De la sociedad civil Y dirigentes De organizaciones Indígenas Han presentado ¿En qué En qué Consiste Una acción Popular ¿Cuáles son Los principales Fundamentos Que se están Planteando Y qué esperan De una acción Popular Yo creo Que la acción Popular Lo he dicho Podría ser El juicio De la década ¿No? Por muchos motivos ¿No? Una acción popular Uno la plantea A una autoridad Constitucional En este caso Una sala Constitucional En Santa Cruz Para exigirle Al juez Que Pare Las acciones Que está realizando El Estado Y que vulneran Tus derechos Entonces Entender Los términos De la acción Y el contenido Es una cosa Fundamental Porque no estamos Yendo a quejarnos De que se está Vulnerando Las leyes Que son Restrictivas En el caso Boliviano Al tema Los transgénicos Porque de esa Manera Tú sabes Que la ley A veces Es ambigua ¿No? Y por el otro lado La ley Es un objeto En este caso Los demandantes Los accionantes No están planteando Que la ley Está siendo Vulnerada Sino que se están Vulnerando Los derechos De los pueblos Indígenas El guaraní La nación Yampara El derecho De los consumidores Pero además La interrelación Que existe Y además La interrelación Con los derechos De la madre tierra Es poderosa La acción En términos Jurídicos Porque se está Yendo a confrontar A estos decretos Que quieren introducir De manera abreviada Transgénicos Contra los derechos De los pueblos Y en ese terreno Los accionantes Tienen las de ganar En términos Jurídicos El derecho El derecho El derecho a la consulta Previa Libre Informada No solamente Es un atributo Hacia los pueblos Indígenas Sino que se ha Generalizado A la población En general El estado Tiene la obligación De consultar A la población Eso lo dice En la misma Constitución Cuando va a realizar Alguna acción Que puede perjudicar A sus derechos Entonces la acción Popular creo Que pone en su lugar Los términos De los derechos De los pueblos Y en esta interrelación Lo que se está Denunciando Es que el agronegocio Estaría alterando Históricamente Esta relación Que al haber sido Introducido El año 2005 Al haber generado Un monocultivo Que las condiciones En las cuales Se han introducido Los transgénicos En Bolivia Han sido Incumplidas Uno de los casos Fundamentales Es que por ejemplo Se hablaba Del etiquetado Que nunca Los realizó El agronegocio De sus productos Y el otro tema Es que se dijo Que los transgénicos Utilizaban Glifosato Un herbicida Biodegradable Y las evidencias Ahora demuestran Que no es tan Biodegradable Como se dice ¿No? El glifosato Transformado En AMBA Se queda Hasta 365 Días En el agua Mata Reptiles Mata Insectos Contamina El suelo Contamina El medio ambiente Ponen en peligro El glifosato De manera directa A la salud humana Entonces Estamos frente A una catástrofe Ambiental Una catástrofe En términos De vulneración De la salud De los derechos De las personas Por eso Yo Explicándoles Así brevemente Los jueces Constitucionales No tendrían Otro camino Más que fallar A favor De los accionantes No está en juego Que es la agroindustria No está en juego Sus derechos Expectaticios Eso también Para terminar Esta parte Quiero explicarles La CAO La CAINCO Han amenazado Han dicho Que si no se les da Estos eventos Ellos se van a ver Perjudicados En sus intereses Esos derechos Expectaticios Por ejemplo Que Bolivia Llevó a la AIA En el tema Del mar Indicando Que Chile Había generado Una promesa Y que nos estaba Perjudicando Al no darnos El mar Esos argumentos Se cayeron En la AIA Es decir No puedes llevar Derechos expectaticios A un juez A un juzgado Porque en este caso La supuesta Supuesta Entre comillas Introducción De eventos Transgénicos Que supuestamente Beneficiaría A los empresarios No consolida Ningún derecho Por lo tanto La acción popular Creo que va a ser ganada Y si no es en esta instancia Va a ser en otras instancias Con lo cual Yo creo que Vamos a empezar A debatir Y a poner en orden Deberíamos poner en orden En Bolivia ¿Cuál es el modelo Productivo ambiental Para los años que vienen? Si esta acción popular Fuera positiva Yo creo que Se va a abrir las puertas Para que un próximo gobierno Modifique el modelo Extractivista Y agropecuario A favor del agronegocio Siente las bases De un nuevo modelo Por eso es que Al principio Me animaba a decir Que este puede ser El juicio de la década ¿Cómo es de que Estos incendios Esta problemática Medioambiental Hoy en día Se está electoralizando Tanto Y lo estamos haciendo Tan coyuntural En temas específicos De elecciones Que quizás La ciudadanía Se olvida Entendamos Lo que mencionábamos Hace unos días El primer llamado Para la petición De abrogación De estos decretos Se ha dado El año pasado En los cabildos Que la ciudadanía Ha organizado Uno de ellos Ha sido en Santa Cruz Donde se ha emanado Con un documento Y se ha solicitado No solamente La abrogación Del decreto 3973 Sino de la ley 741 Entonces Esto ha pasado Tanto tiempo Lo han dejado Frío Se ha iniciado Con todos estos Informes Del incremento De focos De quema En nuestro país Y aún así Se ha mantenido Pasivo todo Y recién Cuando ya estamos Llegando a las 900 mil hectáreas Incendiadas En nuestro país Se llega a abrogar Así que Más adelante Vamos a hablar Sobre esto La organización civil La ciudadanía Qué es lo que está haciendo Y los mecanismos También para hacer Escuchar su voz Así que Vamos a irnos A este corte Y retornamos Con más Por supuesto En su revista De la naturaleza Verdades ocultas Continuamos Con su revista De la naturaleza Verdades ocultas A través de la red Herbol Por supuesto Una iniciativa De Fundación Solón Fundación Jubileo Ecotango Y SEAT Y el grupo De trabajo De cambio climático Y justicia Hoy estamos hablando Sobre el colapso climático Y muchas aristas Para hablar Estamos con Manuel Morales Y Gonzalo Colque Sin duda Pablo Es un importante tema Que tenemos que tocar Pero dentro de ello Estábamos hablando Sobre los transgénicos Sobre esta abrogación A raíz de los incendios Del decreto 3973 Pero también hay desafíos Importantes Los retos La sociedad civil Que es lo que tenemos Que hacer Que se viene De aquí en adelante Estamos hablando En un escenario Sin duda Electoralizado Los políticos Están pronunciándose De uno o de otro lado Pero hay que ver Los mecanismos De futuro Para evitar Estos incendios Entonces Es importante Mencionar esto Pablo ¿Qué vamos a hacer De aquí en adelante? Yo creo que estamos En un momento Muy interesante Tenemos que seguir Apretando Como se dice Vulgarmente Porque Hay señales Que demuestran Que la estantería Del gobierno Del agronegocio Se está cayendo Eso no significa Un triunfo Contundente Pero hay algunos Indicadores Cuando una presidenta Que representa Los intereses Del agronegocio De manera tan abierta Abroga Una norma Aunque sea la peor Aunque sea la más Insignificante Ya te está indicando Algo ¿No? Por lo general Las abrogaciones Y eso lo hemos dicho Desde un principio Son en contra De tu voluntad Ningún gobernante Abroga Porque quiere Sino porque se ve Obligado Y en este caso Es un juego de cintura Hacer la abrogación De la ley Del decreto Debo Morales Que sabemos Que no resuelve El problema Sin embargo Esta caída De estantería Yo creo que se va a dar En las siguientes semanas Y es una muy buena Oportunidad Para la sociedad civil Que sin estar En el gobierno Que sin tener Mecanismos de poder Ha logrado apretar Y por lo tanto Vamos a seguir apretando En las vías judiciales Y haciendo otro tipo De acciones Porque el tema Del cambio climático El tema Del medio ambiente La afectación Es algo Que ya es urgente De resolver No lo resolvemos Ahora Nuestras jóvenes Generaciones Los que vienen Detrás de nosotros Nos van a juzgar Y por lo tanto Nos van a decir Que no hemos hecho Lo suficiente O que nos hemos rascado Por eso es que creo Que esta es una Oportunidad de oro Y seguramente Con lo que venga En los siguientes días Y en las siguientes semanas Podremos construir Un nuevo modelo Alternativo Al extractivismo Que realmente Le dé un respiro A la naturaleza Y que permita A los bolivianos Generar una economía Que sea solidaria Y en beneficio De todos Creo que hay un dicho Que dice A grandes males Grandes remedios Creo que necesitamos Pensar En esa dimensión Y a ese nivel Estos conflictos Socioambientales Que estamos viviendo En el país Y Para no repetir Lo que ha mencionado Manuel Yo diría Que hay que Repensar La manera En que hacemos La agricultura Y la actividad O la actividad Agropecuaria En Bolivia Es un modelo Depredador De recursos Del bosque Es un modelo Contaminante Y Demasiado Ineficiente A nivel general Y en Santa Cruz Es demasiado Ineficiente Tenemos que Mirarnos En el espejo De los países Vecinos Por ejemplo Y creo que Uno de los países De referencia En tamaño De tierras Cultivadas Es Perú Y Perú Por ejemplo La agricultura Peruana Que más o menos Incluso tiene menor Tierra Bajo cultivo Que Bolivia Pero Perú Por ejemplo Obtiene 10 toneladas En general De producción Por hectárea Y nosotros Estamos Por muy Debajo En general Digamos De 5 toneladas Pero si solo Hablamos de Soya Menos de 2 toneladas En términos En términos de valor Perú Muchísimo Muchísimo Entren los cultivos Transgénicos Con los grandes Productores De soya Vamos a ser Los primeros En morir Y al tener Una agricultura Extremadamente Dependiente De un solo Cultivo Significa un desastre No solamente Ambiental Sino social Con el tiempo Creo que es Tiempo de pensar En un proceso De transición Hacia un modelo De sostenibilidad Y creo que en esto Hay que involucrar A todos los actores Y los más interesados Deberían ser Los propios Productores Cruceños Porque muchos De ellos Ya saben En este momento Que el modelo Actual Es insostenible Y está afectando Incluso la vida Cotidiana De los que viven En la ciudad Y creo que En esos términos Yo plantearía Pensar a futuro Debates Y los temas De trabajo Que corresponden En estos temas Bueno Sin duda Todo esto También nos tiene Que llevar A algo concreto Esta semana Es importante Mencionar Que si bien Se ha dado Esta abrogación De este cuestionado Decreto Ya el 27 de febrero Los colectivos Organizaciones Pueblos indígenas Han estado Ustedes Participando De esto Han presentado Estos proyectos Para la abrogación No solamente De este decreto Sino de leyes Estas leyes Que también Están avalando Las quemas Y el cambio Y la modificación De uso de suelos Estos proyectos Parte de estos proyectos Están en este momento En la asamblea Legislativa Yo escuchaba Algunos políticos Sobre todo De movimiento Al socialismo Que domina La asamblea Legislativa Cuestionar El tema El tema De los incendios Cuestionar Que ha habido Lentitud Y pronta Tensión En el tema De los incendios Sobre todo En el oriente Pero Ellos están manejando En este momento Estos proyectos De ley Hasta ahora No se los ha tratado Y están ahí Fríos Pasivos Sin que se haya movido Absolutamente nada Entonces Es un tema Que nos tiene que interesar Lo decíamos La ciudadanía No solamente Tiene que trabajar En temas coyunturales Cuando se dan Los incendios Sino Ir Y vigilar Y fiscalizar Lo que está sucediendo Dentro de lo que son Nuestros aparatos El legislativo Y el ejecutivo Sobre todo Así que Muy importante Lo que hemos hablado Hoy en el programa Querido Pablo El rol de la sociedad civil Del ciudadano de a pie Es clave La próxima semana A nivel mundial Se va a llevar adelante La semana De movilización mundial Por el clima Van a haber Un conjunto De manifestaciones En varios países De Europa En ciudades De Estados Unidos Y aquí En Sudamérica Sobre todo Por el tema De la Amazonía En Brasil Se ha lanzado Una campaña Muy fuerte Que dice Bolsonaro O Amazonía Porque Si no se va Bolsonaro La Amazonía No va A sobrevivir Estas Quemas Están siendo Digitadas Desde el poder En el caso Del Brasil Y entonces A nivel de la Asamblea Mundial Por la Amazonía De la cual Formamos parte Se está organizando Una jornada Una caravana Virtual Que va a realizarse El próximo 24 De septiembre El próximo jueves Donde se va a visibilizar Este conjunto De acciones Que se están haciendo Porque así como En Bolivia Se está haciendo Una acción En relación A los transgénicos En el Perú Las organizaciones Indígenas Se están movilizando Contra el extractivismo Petrolero Hay un conjunto De acciones En toda la región En los nueve países Para tratar De frenar Estas acciones Que ahora Nos hemos concentrado En el agronegocio Pero que tienen Serios impactos También desde el punto De vista De mega Infraestructuras De minería Por ejemplo En el caso De Venezuela Y que están Teniendo un impacto Muy grande Sobre el medio ambiente Por eso A nivel De esta articulación Entre La coordinadora De organizaciones Indígenas De la cuenca Amazónica La red Eclesial Panamazónica El foro Social Panamazónico Y un conjunto De organizaciones Se ha decidido Potenciar Y participar Activamente Para poner En el centro De las movilizaciones De la próxima Semana El tema De la Amazonía El tema De nuestros bosques Que están Bajo Un ataque Inmisericordia Por parte De un conjunto De acciones Del extractivismo Ha sido un placer Estar con Manuel Y con Gonzalo Y contigo En este programa Y Bueno Nos despedimos Con un gran abrazo Virtual A la distancia Hasta Una próxima Oportunidad Aquí En Verdades Ocultas La revista De la naturaleza Verdades Ocultas La revista La revista De la naturaleza La revista Gracias.